Doña Teresa siempre tuvo una pasión por el canto. Un día orando le dije a mi señor Tú el alfarero y yo el barro sol Molde a mi vida, a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Doña Teresa Méndez Fonseca se nos adelantó Pero su recuerdo siempre vivirá en las personas que la conocieron Ella fue una de las invitadas en el programa Tras las Huellas de la Historia No, no, era pura montaña Desde Guadarrama hasta allá iban montañas Un rillo, nada de... Bueno, sí, a caballo Pero era bien feo Pero en eso llegó la carretera y se compuso todo Una mujer recordada por su coraje y fortaleza Pero yo no sé, yo era valienta Yo seguía, me levantaba y cocinaba y todo De todos aquí en Televisora del Sur, paz a sus restos y resignación a sus familiares Un día orando le dije a mi señor Tú el alfarero y yo el barro sol Molde a mi vida, a tu parecer Haz como tú quieres, hazme un nuevo sí Haz como tú, hazme un nuevo sí Haz como tú, hazme un nuevo sí